Vida 7 Viven detrás del espejo No puedo verles sin mí Me ayudan cuando estoy lejos y es tarde Tienen mordidos mis huesos Saben curarme y seguir Me tienen guardado un hueco delante Cuando no tengo respuestas Cuando no sé qué decir Corriendo voy a su puerta y me dicen que sí Me dicen Me han enseñado los cuentos Que cuento para dormir Van de la mano del sueño que quiero Juegan a verme pequeño Siguen sintiéndolo así Viven detrás de un espejo Delante de mí Cuando no tengo respuestas Cuando no sé qué decir Corriendo voy a su puerta y me dicen que sí Me dicen Cuando no tengo respuestas Cuando no tengo muy claro lo que hay que decir Corriendo voy a su puerta y me dicen que sí Me dicen Me dicen Me dicen ¡Gracias!